Un poquito de sed, de café, de café... Pero nosotros sí tenemos. ¿Necesitas algo más? Por necesitarme los decoradores. Quería preguntarle a la pintura de los ojos. Este no es virtual. Ni el mío tampoco, pero una muy vaga, no pongo un tío, la desgraciada. Por eso, soy la señora de la pintura de los ojos. ¡Voy un franquín! Quería decirte que no te voy a molestarte con los chicos como me conozco. ¡Ay! ¡Cómo se venía asegurando! ¿Por qué estás con nosotros para los dejen? ¿De verdad? Sí, sí. Aparte, mi marido te puede dar una mano. ¡Ay! Si además es joven y guato, me deje que sí, le eche la vista de la cocina. Bueno, eso lo voy a tener en cuenta. ¿Te encuentras en la cocina? Me conviene que puedo copiar. Dale. ¿Hoy? ¿Sí? ¿Te gusta la bofia, así, de las cartas caseras? ¡Ay, nos encanta! ¿Y las de chocolate también? ¡Ah! ¡Pero para niños! ¡Ah! ¿Aló? ¿Señora Smith? No, no soy yo, sé la visita de arriba. ¡Ay! Espero que le estés pasando mejor que yo. no 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 la señora no escucheme esta señora es mía que me buscó no se ha vencido por ahí no se ha vencido por ahí no se habrá salido sofocado, ardido, nervioso no se lo habrá salido porque no lo vi menos huma es una cosa que me ha dado 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 ¡Hombre! 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 ¡Voy a buscar a la señora! ¡No! Que ella está harta de mí, de mi cineguas, que la llevo y trabaja. ¡Puede ese camino! Escúcheme, ¿convencado? ¿Vale? 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 Sí, no para la primera edición. Pero es un diario retro. La José Lucchi tampoco lo compre. Sabe una noticia de portería. ¿Se no hay ningún sitio? Sabe una noticia de portería. Yo lo he sentido. Sí. Si no llega acá, el señor es bien. Y dale en el señor Carles. Carles. Y que la cosa no marcha bien a la granza. ¿Vale?